bueno señores entramos entramos en las informaciones en detalles y en los comentarios de este día ay 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 cuantas cosas ocurriendo señores en república dominicana cuantas cosas y algunas muy preocupantes pero muy preocupante cuando uno ve lo que pasa y tiene que decir bueno señores hoy hubo una alarma una alarma grandísima en Barahona y de una vez se activaron los ciudadanos de Barahona y de todo el sur y comenzaron a dar la voz de alerta porque se estaban muriendo una gran cantidad de peces y una ciudadana de una vez nos envía un video Arno vamos a ver que es lo que dice esta ciudadana que estaba desesperada en la tarde con esta situación de Barahona vamos a ver que es lo que ella nos muestra y que era lo que pasaba allá en Barahona estos son peces muertos en el puerto en el área de descarga de Eje Jaina donde en estos momentos se encuentra un barco haciendo un desembarque de carbón para la planta Eje Jaina en Barahona al parecer algún residuo algún residuo que dejara caer esta embarcación en el área ha provocado la muerte de miles y miles de peces en esta área podemos apreciar la magnitud del daño bueno un daño increíble señores no se sabe que sustancia trajo ese barco y lo lanzó al agua y cuando esa sustancia ella hizo contacto con el agua pues todos los peces que habían comenzaron a fallecer todos los peces comenzaron a morir y esto provocó esto provocó que se alarmaran todas las personas dentro y fuera de Barahona y provocó también que las autoridades se activaran de una vez el ministerio de medio ambiente informó que iba a ser una investigación de lo que estaba pasando en Barahona donde murió esa gran cantidad de peces y se comenzó la investigación pero ya no es solo investigación ya las autoridades de la procuraduría de medio ambiente están informando que tienen retenida la embarcación y que han comenzado verdad las acciones en busca de establecer que pasó que pasó ahí y que producto tóxico trajeron en esa embarcación para que se muriera esta gran cantidad de peces la procuraduría especializada para la defensa del medio ambiente y recursos naturales comenzó una investigación en relación con la muerte de miles de peces y otras especies en el entorno del muelle de Barahona el titular de la procuraduría de medio ambiente el procurador de corte Francisco Contreras Núñez indicó a través de las investigaciones que se llevan a cabo se determinará si existió la participación de manos criminales en este hecho y sostuvo que en ese caso los responsables deberán responder ante la justicia al respeto el fiscal Esteban Sánchez representante de la procuraduría de medio ambiente en Barahona especificó que cuenta con la orden judicial para registrar la embarcación Polán Piar Nassau que ha sido retenida y que descargaba carbón mineral para la generadora Ejejaina allá en esa provincia de Barahona El Ministerio Público busca determinar si la nave transportó o derramó algún tipo de químico que haya causado la muerte de los peces señala el comunicado de la Procuraduría General de la República Además la Procuraduría Especializada ha solicitado la asistencia de biólogos y personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente para que revisen la zona y tomen las muestras que ayuden a determinar la causa de la muerte masiva de peces La aparición de las especies marinas muertas entre ellas sardinas y otros tipos de peces se produjo este sábado en el puerto ubicado en el Cayo en Santa Cruz de Barahona y generó gran preocupación y pesar entre los residentes en esa zona esperamos ¿verdad? que las autoridades puedan chequear lo que pasó para que Arno pueda también ver nuestras imágenes que muestran la gran cantidad de peces que murió en esos en esa zona Arno así no así no se puede poner entonces esperemos a ver si se chequea esto porque de verdad señores que es preocupante muy preocupante lo que ha pasado allá en Barahona miren miren eso miren todo eso es peces señor todo eso es peces uno hasta donde yo sé uno de los líquidos más peligrosos que puede que tenga ese efecto eso es increíble increíble lo que está pasando uno uno de los líquidos que yo conozco que puede tener ese efecto así de rápido fuera de el petróleo que evidentemente donde hay petróleo se acabó la vida podría ser ser y créanme gente que soy sujeto a equivocarme puede que sea líquido anticongelante cloro en altas cantidades o espero en Dios de equivocarme gasolina en el agua yo no oí nada lo que tú dijiste pero está bien entonces esperamos que estas investigaciones que se están haciendo determinen determinen que tóxico fue que trajo esa embarcación señores es un daño ambiental muy grande el que se ha visto en esa zona de barabona yo no recuerdo haber visto algo así en república dominicana que una embarcación provoque provoque tantos tantas muertes de peces ojalá que es verdad que la procuraduría logre establecer responsabilidad en esto que ha pasado allá en Barahola seguimos con más del contenido de este espacio en política que no 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 no